El libro del profeta Jeremías Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo Esto dice el Señor, ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor Todas las palabras que yo te voy a ordenar sin omitir ninguna A ver si las escuchan y se convierten de su mala vida Y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones Diles pues, esto dice el Señor Si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas Que sin cesar les he enviado Y a quienes ustedes no han escuchado Entonces yo trataré a este templo como al de Siló Y haré que esta ciudad Sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra Los sacerdotes, los profetas y el pueblo Oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado Los sacerdotes y los profetas lo apresaron Diciéndole al pueblo Este hombre debe morir Porque ha profetizado en nombre del Señor Que este templo será como el de Siló Y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor Que me escuche tu gran bondad, Señor Más que los cabellos de mi cabeza Son los que me odian sin razón Más duros que mis huesos Los que me atacan injustamente ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Que me escuche tu gran bondad, Señor Por ti he aguantado afrentas La vergüenza cubrió mi rostro Soy un extraño para mis hermanos Un extranjero para los hijos de mi madre Porque me devora el celo de tu templo Y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí Que me escuche tu gran bondad, Señor Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío El día de tu favor Que me escuche tu gran bondad Que tu fidelidad me ayude Que me escuche tu gran bondad, Señor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús, viniendo a su patria Empezó a enseñarle al pueblo en su sinagoga Y quedando maravillados, decían ¿De dónde le viene a éste esa sabiduría y esos prodigios? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María Y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven todas entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Y se escandalizaban de él Mas Jesús les dijo Solo en su patria Y en su casa un profeta carece de prestigio Y no hizo ahí muchos milagros A causa de su falta de fe